Eh, ¿estás bien? Gracias Leon por rescatarme De nada Carajo, se ve muy sexy, como quisiera casarme con él Muy bien, será rápido Tú arriba y yo abajo, ¿está bien? Entiendo, pero tengo una pregunta ¿Cuál? Debemos llevar ropa puesta para eso ¿Qué? ¿A qué te...? Espera, yo me refería a que tú ataques por el techo Y yo lo haría por la entrada Ah, ¿y lo otro si quieres hacerlo? ¡León! Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto ¿Qué calor que hace? Ah, de me está deditiendo el dado Ah, qué tierno se ve Dije que lo pidieras con paso, camarada Oye, ¿qué haces? Sabes, me dan ganas de comerte esta noche, bebé No lo sé, déjame pensar Ok Se ve que te gustan los perros y lobos De hecho, este de aquí lo salvé de una trampa Sin duda nos vamos a llevar muy bien Escúchame, Ida Para acabar con Krauser, ocupo tu ayuda Joder Esas tetas no dejan de mirarme con ganas de hacer brrrr Oh, you touch my tra-la-la Mmm, my ding-ding-dong ¡Dios! ¿Qué pasa, Ashley? ¡Hay una cucaracha! ¡Vátala, vátala! No mames, Ashley, es solo una simple cucaracha Ah, 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 ah ¡Corre, Ashley! ¡Es de las que vuelan! ¡Ah, sí, pate! Ok, muy bien Ataquemos a la una A las dos Y a las ¡Fue como el maldito Terminator! Leon, ¿qué sucede? ¿Te ocurre algo? ¡DEMENTES! ¡La taparon toda! ¡Ya no los quiero! ¡Ya no los quiero nada! ¡Me dejaron sin mi par de misiles! ¿Tu par de qué cosas? Vaya Es tan lindo y serio Me pregunto qué estará pasando por su cabeza Minocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela Minocho no sabía que era de madera Se hizo una paja y se prendió en candela ¡Leon, me salvaste! Para la otra ya no será gratis ¿Qué? Quedaré todo embarrado de lado ¿Y qué te parece si mejor te embarro de otra cosa, camarada? ¿Qué? Young man There's no need to feel down I said young man León se ve muy apuesto Lo amo Ahm, Ada ¿Por qué me sigues mirando? ¿Acaso tengo algo? ¿Qué? Ah, no tienes nada, León No te mentiré Es bueno tenerte cuidando mi espalda Como en los viejos tiempos Ah, pequeño bastardo Pero solamente esta ocasión tienes razón Ahora dime ¿Cómo mataste a esa criatura en Raccoon City? ¿Ah, con un lanzamisiles? León, ¿qué pasa? ¡Así de grandes, Peter! ¡Así eran y no aprovechamos! León, ¿trajiste un arma o estás feliz por verme? Ah, sí, disculpa, Ada La traje por si aparece algún leaker cerca Tú tranquilo Aquí el único leaker serás tú ¡Carajo! ¿Por qué Capcom? ¿Por qué quitaron todo lo que tanto amaba hacer? ¿Qué pasa, León? No entiendo por qué te pones así ¿Acaso no te gusta mi nueva ropa? Ya no vale la pena comprar un rifle Si no puedo usarlo ¡Suscríbete al canal!